bueno pues bienvenidos una vez más al canal de tripa play tripa gameplay vamos competitivo y vamos a ver qué sucede en esta partida venga vamos ay let's go ya estaba practicando con gente jugando con seguidores y practicando yo también por mi cuenta y ya más o menos sabemos hacer unos movimientos y unos ataques no Uy, agárrate Ay, Dios No valió, verba Qué mamón, eso no se puede hacer dos veces Qué pedo Yo he intentado hacer dos veces Seguir a hacerse y no se puede Bien, buena Bueno, voy mejorando Voy mejorando o no voy mejorando Estoy grabando ahorita temprano Porque ahorita empiezo directo ¿Por qué me dejó sin salto? Te digo Esta madre se me buguea Y me he quedado sin salto Mira, cuando quiero saltar no salta Pero bueno No me van a entender ustedes A menos que lo Que lo vivan Que lo vivan Ya me estoy acostumbrando más a arrojar el arma, lo cual la neta sirve bastante tirar el arma, parece una tontería pero no mucha gente está capacitada para esquivarte cuando tiras el arma entonces perdón que no hable mucho pero es que ya saben que estoy concentrado no 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 me alcanzo a dar we bueno por lo menos no me pico, esta vamos pareja vamos pareja no pero tengo que evitar que me pegue demasiado porque con esa madre hace mucho daño se me olvida loco, se me olvida hacer el, a ver si hubiera hecho chip, me hubiera salvado no 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 es que no tiene movimiento rápido wey, mi lag no me permite tener movimiento esto si rápido no 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 ¡Qué mamón! ¿Cómo se salvó él si él estaba más abajo que yo? ¡Qué mamón! 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 ¡Qué mamón!